Mínima 14, máxima... Cinco minutos pasan de las 4 de la tarde en la Argentina. Humedad 57%. Ciro está parcialmente nublado. Es adictiva la radio. Vos te enganchás detrás del micrófono y sentís una adrenalina. Único reporte de doble playa por playa de la costa de Atlántica. No busquen las olas que nosotros las encontramos por vos. Ahora, informe en tránsito. Jota, buen día. Todavía hay reducción de visibilidad por neblina y bancos de niebla, especialmente... Creo que la música de fondo de mi vida es la radio. El sonido de la radio. A través de las radios se enteran las cosas. Está todo en idioma buchista. Para nosotros es algo muy grande. Radio Noticias del Plata. Estima que recién esta noche quedará normalizada la conversalización de comunidades. El NOR, Rango Argecina, les presenta hoy el festival patro de Ricardo Wagner. Para su parte. Que la primera transmisión se muestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Va a empezar en los suciosos movidores. Aquí las primeras informaciones para este boletín. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Aviones impactaron en las torres gemelas de Nueva York. Galena y las noticias por la continental. Se tiene que acabar la patria militar en la Argentina. ¿Cómo les va? Los locos de la azotea sigue su recorrido, su pretensión de recorrido por la historia de la radio argentina. Y hoy nos vamos a ocupar de las noticias. Y quiero comenzar con un hecho muy puntual, muy notable. Porque vieron que la gente, no solo la gente como uno del mundillo de la radio, dice que la radio es mágica, que estimula la participación del oyente, que es una excelente compañía. Pero lo fantástico es que a 90 años de haber empezado, se sigue diciendo, lo dijo la radio o lo escuché en la radio. En estos 90 años, esa argamasa, ese tejido entre noticia y radio, es fenomenal. Si lo dijo la radio, debe ser cierto. Ni la aparición de la tele, ni la era digital, ni los nuevos soportes, han logrado horadar la confianza en la radio a la hora de escuchar noticias. Noticias para Mundo 10. En 1927, Enrique Pedro Maroni se sienta frente al micrófono de LR4, Radio Espléndid, y lee casi por completo el diario La Prensa. Sin saberlo, este locutor, periodista y poeta, comienza una historia que hasta el día de hoy se sigue escribiendo. El informativo es el esqueleto de una radio. El momento que esperamos para saber la última noticia, la temperatura y hasta la presión atmosférica. Todo en dos minutos. Dos minutos de noticias. En 1958, una voz se instala en Uruguay para poder contar lo que pasa en Argentina. Buenas tardes amigos, aquí las primeras informaciones para este boletín. Cuando hablamos de credibilidad, ¿a dónde buscábamos la credibilidad nosotros? En alguna época, en donde no se podía obtener en los noticieros argentinos. En los noticieros del exterior, en este caso en Radio Colonia. El exmandatario está alocado... Ariel se transformó, bueno, en un ícono prácticamente de quienes también después ejercimos un poco el informativo en los medios. Tras la privatización de Radio Rivadavia, el 24 de abril de 1958, el periodista Casimiro Morras crea el rotativo del aire de Radio Rivadavia. En algún momento alguien quiso sacar ese rótulo de rotativo del aire poniéndole algún otro. Bueno, después creo que el impulso de la gente, los oyentes, hicieron que ese sello no se puede sacar. El informativo de Continental, en la vieja época en donde tuvimos, por ejemplo, a Horacio Solá, a quien reconozco como un tipo obsesivo con la información, se generaban noticias. No hacía falta que las agencias noticiosas te provean de la información. Y era un tipo que no aceptaba ningún tipo de censura. Vos sos un tipo que, me consta, escuchabas mucha radio antes de hacer radio. Si vos ahora te trasladaras a cuando escuchabas radio y no la hacías y pensaras en noticias, ¿qué sentís que cambió? Gracias por haber venido, viejo. No, gracias, Eduardo. A ver, hay algo que no cambió y es la credibilidad que te genera la radio. Yo siempre pienso, digo, ¿por qué le daba tanta bola a la radio siendo un pibe? Yo recuerdo, por ejemplo... Pibe, pibe. Pibe chico de 12, 13, 14 años. Sí. Que era la edad que yo tenía cuando murió Perón, por ejemplo. Sí. Y yo recuerdo el impacto que me provocó escuchar la noticia por radio. Y no es que no existiera la televisión. Y siempre la radio me generó, no sé, como una corriente de credibilidad casi instantánea. El negro Fontana Rosa solía decir que la música de fondo de su vida eran las transmisiones deportivas. Y yo lo extiendo. Creo que la música de fondo de mi vida es la radio. Y ahora cuando haces radio y cuando das noticias, sobre todo, a la hora de darlas, de opinar, de subirte a las noticias, ¿pensás en ese tipo de oyente que eras vos? Sí, yo creo que de alguna manera sí porque lo tengo incorporado. Por ejemplo, a mí me molesta mucho la abundancia de información. Creo que no está bien en radio. Mucho para que no se entienda nada. Exactamente. O mucho para que no se retenga nada. En realidad, hay que también pensar que una cosa es dar noticias por la mañana, cuando la gente está saliendo de la calle, distintos el mediodía. Sí, los targets. Claro, son muy distintos. Pero fundamentalmente a mí me parece que hay que elegir que eso tiene que ver con la construcción de la agenda periodística, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que voy a contar? A la mañana uno tiene cierta atadura básica con la prensa gráfica. Es casi imposible evitarlo. ¿Por qué? Porque es las noticias importantes destacadas del día anterior. O sea, en el arranque están esas noticias. Pero están prefijadas. Ninguna duda. Están mediadas. Tenés alguien que te medió, que es lo importante. Obvio. Una cosa es lo que te plantea como noticias destacadas Clarín, La Nación. Otro es lo que te plantea Página 12, Tiempo Argentino. Ahí está uno en la construcción de su agenda de noticias de ese día, de esa mañana. Porque en la tarde la agenda la estás construyendo vos. Las noticias las elegís vos. Vos alimentás a los diarios de cierta manera. A los diarios del otro día. Claro, te habrá pasado que te llaman por teléfono, te piden una grabación, te piden un audio. Pero yo privilegio la información propia. ¿Por qué? Porque eso es lo que no tiene nadie. Eso es lo que te permite hacerle un juego diferente, salir para otro lado. Y que a su vez la prensa gráfica tenga que seguirte a vos, no al revés. Acá estamos moscosos, digo de última que no vayan moscosos. Bueno, bueno, bueno. Y son exactamente las 9 menos 16 minutos. Tenemos en línea al senador Daniel Filmu, senador obviamente de... Era una canallada, es decir, de adjetivación. Sobre todo lo lamento. Primero porque no se puede hablar así de nadie que tenga un pañuelo blanco, como lo hablábamos recién fuera de micrófono. ¿Lo tengo, Viviani? No me diga que me atendió porque yo hice llamado al aire. No, lo llamaron mis productoras. Son las 9 de la mañana. Está Victoria Donda con nosotros. Nos queda mucho por hablar porque hay muchos otros proyectos en los cuales Victoria participa. diputada por Libres del Sur. Candidata... O mañana en el recinto. La cumbre de la UNASUR espera a la presidenta para recordar a Néstor. Che, Reinaldo, ¿y te jodió que se haya metido tanto el ritmo clip de la tele en la manera de dar noticias en radio? ¿Viste esto de todo pasa y nada queda? ¿La radio está zafando de eso o zafa mejor que la tele? Me parece que zafa un poco mejor. El problema que tiene la radio es que prácticamente no tiene investigación periodística, prácticamente ha renunciado a los informes. Yo creo que vos sos una de las excepciones con marca de radio de que todavía preserva una idea de que se puede hacer un informe en radio, que a la gente le interesa, que lo agradece. Hay como un prejuicio. Yo veo dos cosas notables. Se ha abandonado el informe y la investigación, primero, pero con un criterio, con un argumento, perdón, no con un criterio que es absurdo, que es no le interesa a la gente. Esto es como una pérdida de tiempo. Es como cuando te dicen, mira, che, la M no hay que musicalizar, no hay que poner música, no hay que poner un tema musical. ¡Aloja! Y bienvenidos a otro capítulo de KLA Radio Surf, el único programa radial de surf del país. Es un día espectacular. Se ve que estamos en buenos términos con el creador. ¡No busques las olas! ¡Que nosotros nos encontramos por vos! Los dos primeros años no bebíamos un mango, no nos conocía ni el loro, y de a poquito fuimos creciendo. Éramos más y de a poco se fueron bajando. Yo, viste, me subí al caballo y de acá no me bajan más. Están un día atrás los pibes. Hay algo que me tiró a la orilla. Hay mucha agua. Ahora ya logramos el respeto y la aceptación de la comunidad surfera ya cerrada. ¿Cómo vas a el Chaparral? Medio metro en pico, un poco soplado también. Lula roja. Medio metro de derecha, glacis. ¿Pero ya el parte no? Medio metro de izquierda también, glacis. Perfecto. Toda la vida estuve relacionado con el mundo del surf. Pero eso fue lo que me tiró hacer esto y usar lo que sabía para inventar algo. Es un invento. No gastes combustible, el cohete. No, imprima más dióxido de carbón y gas de efecto invernadero en la atmósfera. Viví lejos del mar y te querés matar porque no sabés cómo andan las cosas surferas. Caerle a radiosarios de Marpla. Te metés en la paca. Yo de radio no sabía nada. Sabía de todo lo otro. Y todo eso se conjugó en un programa de radio. Quédate con nosotros, loco. La radio es ser. Calma Punga. Vos tuviste quien te marcara allá en tu rosario natal de la que viniste con todas tus varías cargas de sueño. Con los bolsitos. Tuviste gente que trabajara noticias que te haya marcado, aunque sea hasta para mal. Mirá lo que te digo. Sí, para bien y para mal. Como suele ocurrir con la radio, que esta es otra gran virtud que tiene la radio, uno en su ciudad escucha la radio de su ciudad. No escucha radios. O es raro que escucha. Determinados programas sí. Bueno, yo lo escuchaba al Beto Badía, a La Rea, obviamente, con Rapidísimo, pero en general escuchás radio local. Y en ese aspecto me siento bastante impactado por Quique Pessoa, en su momento, haciendo radio en Rosario, que además te enseñaba que se podía informar, pero también entretener. Y además opinando, porque Quique opinaba también. Y bueno, tuvo muchos problemas incluso en la radio por opinar. Pero después, bueno, David Feldman, con el que trabajé, hizo un programa que se llamaba Los Mejores, que fue un suceso. En el LTE 8. En el LTE 8 de muchos años. Yo empecé en la radio comercial trabajando ahí. Antes había trabajado en Radio Nacional de Rosario, en el regreso a la democracia. Mi primer acto periodístico fue cubrir la elección del 83. Después, Evaristo Monti, en Rosario, era casi una leyenda. Era un personaje, para que aquellos que no lo conocen lo imaginen, o lo comparen como Bernardo Neustadt. Una cosa así, ¿no? O una especie de grondona mucho más popular. Crecimos contra Evaristo. Era lo que nosotros nos planteábamos. Haciendo otra radio. Más dinámica, más rápida. Él se ve que... Menos personalizada. Menos personalizada, con mucha información, con buena data. Pero él, de alguna manera, nos marcó, sin duda. Yo no sé si compartís esto, Eduardo. La radio también se roba, como digo yo. Hacer radio se aprende también robándola. Es decir, de lo que escuchaste, de lo que viste al tipo al lado. Mirá, a ver cómo hace Eduardo. A ver cómo cierra. A ver cómo hace Lanata. A ver, mirá. Bueno, de Jorge Lanata también aprendí bastante en radio. Sobre todo, la importancia de leer. Porque yo puedo, después de tantos años como vos, improvisar un comentario de cinco minutos, diez minutos, bien articulado. Pero hay momentos en que hay que leer. Hay momentos en que hay que... O saber interpretar. Sí, claro. Cuando yo digo leer, me refiero a... Se ha perdido, ¿sabés qué? Hablando de las noticias, se ha perdido mucho de eso de... Yo lo puedo tener escrito. Lo puedo estar leyendo. Pero el oyente tiene que sentir que se lo cuenta. Ah, por supuesto. No, que se lo lea. No, por supuesto. Y con las noticias pasa lo mismo. Por supuesto. Está 7K6, 90 años de la radio, los locos de la azoteca. Noticias por aquí, noticias por allá, noticias gráficas informan mucho más. El R5 Radio Excelsior. Este grado es un décimo, la temperatura 57%, la humedad a las 10 y 30 de la mañana. Es la hora de Radio Rivadavia. Hablamos de postales, a ver quién no se reconoce en alguna de ellas, ¿no? Preparar el desayuno con la radio en la cocina para salir informado. Volver del trabajo en auto, escuchando qué pasó durante el día. De ahí nació decir el regreso por el horario de la tarde, tipo 5, 6. Discutir en una sobremesa familiar acerca de lo que dijo un periodista en su programa de radio de la mañana o de esa misma tarde. Despertarse, por supuesto, con el radio reloj para saber cómo estará el clima. En cada rincón del país, en cada rincón del país, una historia particular. La asociación de nosotros se llama Mujeres Artesanas en Acción. Entonces, como hablaba Acción, bueno, nosotros decíamos, chicas, tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? Y empezamos el año pasado, en noviembre, el 11 de noviembre. Está todo en idioma guichí. Está en idioma guichí. A través de las radios se enteran las cosas. Si tenemos problemas en salud, si queremos hacer prevención, promoción, la radio sirve para transmitir sobre las cosas en salud. Es un programa muy escuchado y es muy bueno. Cualquier problema me pasa por radio y es gratis. Es como antes que nosotros hablábamos, hablábamos y está acá nomás, acá en la casa nomás. Ahora se va lejos. La voz de nosotros nadie escuchaba. Y es una necesidad para las comunidades, ¿no? Acá como que nosotros recién estamos despertando. Para nosotros es algo muy grande, ¿no? Tenemos un sueño de llegar más allá. En los años 20, Radio Argentina inauguró la costumbre de anunciar los cuartos de hora y las medias y las horas emitiendo un gong que se lograba golpeando una lata de aceite. Poco tiempo después, Radio Cultura incorporó el anuncio de la hora, pero en este caso el gong se conseguía con el golpe de un martillo contra una sartén que colgaba en una de las paredes del estudio. En Radio Nacional, el técnico Genaro Tinelli inventó un sistema compuesto por cinco botellas sincrónicamente cargadas, unas de arena y las otras de agua. Y en todos los casos se hablaba de la hora oficial, pero no era exactamente la hora oficial, porque entre una y otra emisora había importantes diferencias de minutos. Y tiempo después, el observatorio naval pone al aire una señal acústica indicadora de las medias horas y de las horas en punto. De vuelta, si lo dice la radio, es verdad. Todos, todos, debemos conocer a alguien que pone en hora su reloj escuchando el top de la radio. Desde aquellos inicios de Enrique Pedro Maroni, con lectura de diarios, hasta la mañana de Julio Lagos, hubo cambios en las noticias y en la forma de contarlas. Ya no solo lectura, sino la voz de los protagonistas. En 1960, un joven periodista convence al director de Radio Portenia de hacer un programa con la idea de despertar a los ministros para que hablasen al aire. Así, Bernardo Neustadt comienza una larga carrera. El tema es que Bernardo tenía todos los contactos políticos y se transformó, bueno, no solamente en referente de presidentes, sino en un formador de opinión. En 1978, Magdalena Ruiz Guineasú integra el elenco de La Gallina Verde en las mañanas de Continental. Y a las 13 sale al aire por Belgrano con su ciclo para conversar. Pasos previos a levantarse bien temprano. Magdalena supo prácticamente cubrir la información y ser la compañía de varias generaciones. Magdalena se transformó también en un ejemplo de ética. En muchos casos, tomando algunas cuestiones que a veces otros no se animaron. Se tiene que acabar la patria militar en la Argentina. En la década del 80 hacen su aparición anticipos y sin anestesia, proponiendo otra mirada sobre la realidad. Sin anestesia. Anticipos, sin anestesia, todo el producto a Liberti que se empieza a escuchar y que empieza también a abrirle un poco la cabeza a la gente. En épocas muy especiales, en épocas muy difíciles, las investigaciones especiales, seguir una noticia, darle una vuelta a lo que puede ser la información. Creo que empieza a marcar estilos de radio que en algunos casos continúan. Según los directores del Rotativo del Aire de Radio Rivadavia, en su época de esplendor, a lo largo del día, en sus informativos emitían un promedio de 23.000 palabras. Yo me acuerdo de una época de la historia de la radio, cuando uno empezó y hasta bastante ratito después. Esto no quiere decir que todo tiempo pasado fue mejor ni nada. Por favor, que no se entienda eso. Pero había un cuidado por el lenguaje en el manejo de las noticias. Ni siquiera te estoy hablando del manejo de la opinión. Te estoy hablando de esta cosa técnica. Yo recuerdo a un gran productor que fue un maestro, vos lo conocés también, lo conociste, David Feldman. Sí, más o menos, el rosario. Que David te decía, si van a levantar algo, prefiero que levanten de otra radio. No me olvido más de eso, porque al principio yo empecé también a redactar los noticiosos, ¿no? Muy bueno. Y me decía, si vas a levantar a alguien, recién empezábamos, y él para evitar el lenguaje del diario, grabá el rotativo, lo desgrabás, lo copiás, y nosotros lo hagamos un rato más tarde. Mirá lo que decía David, porque éramos unos pibes ahí y metíamos más la pata cuando levantábamos el diario para la primera mañana, para meter flashes, no había nada, te imaginas, rotativo, no había teletipo, nada, era la época prehistórica. Pero siempre me acuerdo de esa frase, si vas a levantar a alguien, mejor levantá a otra radio. Ese era el concepto. Cuando yo empecé a hacer micrófono, algunos informecitos, algunas cositas, porque empecé atendiendo los teléfonos, también él hacía mucho hincapié en eso, en cómo ponerlo al aire. Le daba tanta importancia como a la información. Yo en aquel momento me parecía que lo importante era lo que tenía. Y en radio no es solamente lo que tenés, sino cómo lo contás, cómo lo explicás. ¿Cómo seducís en definitiva? Sí, porque me parece que, a ver, la función de la radio como vehículo informativo es indiscutible, ¿no? Pero yo me trato de imponer siempre esta idea. Una cosa es contar qué pasa, que esa es una obligación que tenés, es el compromiso que tiene la radio cuando informa, qué es lo que está pasando. Ahora después está la otra pata, ¿no? Darle dimensión a esa información. Y es contar por qué pasa lo que pasa. Me parece que es básico. Explicar sus consecuencias. Es otro rol, ¿eh? Es otro rol, es como el plus. Está el rol informativo y está el rol interpretativo de esa información. Por lo menos yo lo tengo casi como una cosa fundamental en los productos periodísticos en los que yo participo. Está bien, contemos lo que está pasando, pero después tratemos de aportar y explicar por qué pasa lo que está pasando en este momento y cuáles son las consecuencias que puede tener ese hecho que ocurrió. En eso la radio es más, ¿cómo le llamaríamos? Más honesta que la tele porque te da más tiempo para contar por qué. ¿Se entiende? Sí, sin duda. Mira, para mí, hago mal porque la televisión me gusta, me encantaría volver a ser un producto periodístico. Ahora, la televisión es el lugar más alejado del periodismo. El más alejado. ¿Por qué? Porque no tenés este tiempo. Vos haces un comentario en un noticiero, una valoración política y a lo sumo te dan un minuto y medio, dos minutos. No hay más tiempo, no hay más tiempo. Todo es rápido, pasa por otro lado. Los noticieros actualmente de la tele tienen un 80% de material policial y de espectáculos y un 10 de deporte o 15 y un 5 de información de actualidad política y donde pasar casi nada. En cambio la radio tiene sus espacios. En la radio vos escuchás editoriales, comentarios, notas que de pronto si el conductor quiere y se da cuenta que valen, duran 15 minutos. Reinaldo 7K se pasó por los 90 años de la radio. Gracias Reinaldo. Gracias a vos. Y media de la mañana. Gracias Victoria por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Reunirse mañana y emitir un nuevo dictamen. Desde la cámara baja de información. Viví lejos del mar y te querés matar porque no sabés cómo andan las cosas surferas. ¡No! Es un programa muy escuchado. Se habla únicamente en idiomas y es una necesidad para las comunidades. 40 minutos pasan de las 4 de la tarde en la Argentina. Pasaron más de 9 décadas y seguimos vibrando con cada, por ejemplo, último momento que dicen desde la radio. Con cada noticia que nos conmueve, que nos emociona. Yo diría más. Vivimos cada acontecimiento histórico esperando que la radio lo confirme. Es así. Porque quedó dicho en este recorrido, en este nuevo capítulo. Estamos más seguros si lo dijo la radio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.